Si tienes un negocio de detalles personalizados o quieres hacerlo para un día especial, necesitarás hermosas cajas de trupán de gran calidad. En Manualidades Innova encontrarás variedad de bellas cestas para armar los arreglos para cualquier ocasión, cumpleaños, aniversarios, día en la madre y mucho más. Puedes comprarlas por unidad o al mayor según sea tu necesidad. Además, nuestros precios son muy accesibles. Puedes consultar nuestro catálogo escribiendo por WhatsApp. ¡Gracias!